Punta Tena aquí es un lugar donde se vive el fútbol, donde se respira fútbol. Cuando montamos el proyecto teníamos claro que teníamos que separarnos de lo convencional, de una tienda de barrio, de una tienda de fútbol. Queríamos algo diferente, una tienda grande, donde el cliente estuviera a gusto, pero sobre todo donde estuviera su tiempo. No nos gusta vender, no nos gusta aconsejar. En tiendas hay muchas, pero donde le puedas aconsejar al cliente, sepas qué necesita poder aconsejarle de guantes, de zapatillas, de botas, el cliente al final se fía de lo que le dices. Si viene dos o tres veces y ve que lo que le has aconsejado le ha funcionado bien, al final ese cliente repite. Lo bueno que tenemos es que todos jugamos a fútbol, lo hemos jugado o practicamos todavía fútbol sala, todo. Está Adrián, lleva todo el tema de punto penalti, tanto Elche como Valencia. Juega fútbol sala, es portero de fútbol sala. Después está Migue, que ha sido jugador de fútbol y actualmente es entrenador de fútbol a nivel regional. Está Carlos, ha sido árbitro de fútbol sala. Está Frank, que juega fútbol sala allí en Elche. Está David, ha sido jugador de Alcoyano y tal, buen nivel. Y estoy yo, soy entrenador de porteros. En un año hemos abierto ya dos tiendas. Tenemos Valencia y Elche. En tres o cuatro años podemos ser un referente a nivel nacional.